¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Feliz Navidad a todo el mundo por allí. Hoy te voy a traer una guía dándote consejos de cómo tener este Mars que valga más la pena que un Angler, que te sirva para hacer contact del Angler y que no gastes tanto en módulos pasivos, ¿sí? De verdad que esta opción es la que yo he encontrado más letal. Recuerda que estamos haciendo un evento de Feliz Navidad War Robots. Mañana va a ser el tercer día y el miércoles va a ser el cuarto día, ¿sí? Así que bueno, estate atento. En el comentario fijado hay dos enlaces para que vayas y participes porque en los comentarios voy a seleccionar también ganadores para que vayas y comentes. Hashtag Feliz Navidad War Robots. Todo pegado. Dejas tu idea y tu plataforma, ¿sí? Ok, fíjate. Hay mucha gente que ya no lo utiliza. Déjame en los comentarios si tú todavía usas este módulo pasivo. A mí me parece súper letal de la forma como yo lo estoy usando. Así que quédate atento. Este módulo hace que, fíjate, los buffs que recibo. Bonificación de regeneración de escudo 20% y bonificación de durabilidad de escudos de energía 20%. Yo puedo colocarle electricista loco, esas habilidades de piloto a este robot para tener lo mismo, pero lo coloco aquí porque en el piloto me enfoco de otra forma y fíjate bien, ¿sí? Ok. En el piloto como ya tengo esas habilidades en un módulo pasivo que cuesta 2.500 de agú, te va a salir bastante accesible. Fíjate que en el piloto me estoy enfocando en una sola cosa que es darle más velocidad. La velocidad es fundamental para hacerle frente al Mars, porque el Mars aplica su habilidad, esta que te ciega, Blink con Face Shift, etc. y aumenta la velocidad, ¿sí? Entonces yo le coloco espía y explorador. Fíjate que espía reduce un poco el daño de tus armas y explorador reduce un poco también la durabilidad. Otra habilidad que le coloco es conductor agresivo que no me modifica nada y me da 15% más de velocidad, ¿sí? Algo fundamental es esta habilidad que se llama esquivador para que el rompe escudos tenga un tiempo de recarga más corto, ¿sí? Y lo demás, esto de guerrero terco no es necesario realmente. Experto en ingeniero. Esta habilidad está en algunos robots, en otras no, ¿sí? En algunos robots sí aparece y en otros no debe ser por el piloto, pero fíjate esta. Mars aumenta la velocidad de movimiento mientras su habilidad está activa. Significa que cuando vas a lanzar la cabeza o el hijo, vas a tener 10% más de velocidad. Saca la cuenta y tienes un aumento considerable, ¿sí? Ok, otro módulo que yo le coloco, sí, porque sí, es el asestán. Algunas personas no lo usan, a mí me sigue siendo muy útil. Y el nuclear amplifier, aumento de daño. Acá tengo rompe escudos, que no es nada, ¿sí? Del otro mundo. Y estas armas funcionan bien, pero me ha parecido mucho más letal con las armas que se doblan. Sí, la que se doblan, sí, se me olvidó el nombre, es decir, las que son metralletas que se doblan. Mucho más letal porque te funciona en todos los mapas. En cambio en esta, tengo la limitación de estas armas de que hacen mucho daño. Me gusta por eso y hace un buen daño en contra del angler. Pero en mapas abiertos como Canyon, pierdo este robot sin usarlo muy bien, ¿sí? Bueno, vamos a lanzarnos al gameplay para que tú te lo vaciles. Y por acá, ¿sí? Yo me enfoqué mucho en darle velocidad. La velocidad hoy en día en Liga Campeón es sinónimo de mejor desempeño. No le coloqué tanta durabilidad. Si tú te fijas en este gameplay, no estoy usando reparación avanzada, no estoy usando nébula, no estoy usando nada que me dé más puntos de defensa. Estoy haciendo una mezcla entre velocidad y habilidad mía manejando al Mars, ocultándome. Si ves que me oculto demasiado, porque esa es una estrategia con este Mars para que te funcione bien, ¿sí? Ya sabes que es muy vulnerable porque no tienes cómo defenderte, ¿sí? Te ataca un Zaygen, te ataca un Harpy, rompescudo, te va a bajar la vida totalmente. Así que tienes que ocultarte muy bien, manejar los tiempos. Si tú te fijas, yo comienzo a atacar y con el angler, cuando me sale enemigo, yo me echo hacia atrás. Porque ya, otro consejo que te doy, ya manejo más o menos los tiempos de su habilidad. Ya sé que dura más o menos 6 segundos, creo que dura la habilidad de él activa. Así que ya sé que después lo puedo atacar. Por eso es que me escondo bastante y veo que los enemigos caigan en algunas zonas para poder yo salir y atacarlos, ¿sí? Y otro consejo que te doy con este Mars es que no lances la cabeza. Fíjate, acá yo estoy lanzando la cabeza cuando necesito tener el buff de velocidad. Pero si no, no la estoy lanzando porque hago mucho más daño con el rompescudos y el enemigo de cerca, ¿sí? Al final te voy a mostrar los niveles de los dos primeros para que te des cuenta que son full MK2. Para que te des cuenta que, bueno, si vale la pena, ¿sí? Si te fijas muy bien, el escudo Aegis se recarga muy rápido. Yo antes le colocaba al piloto del Mars eso del electricista loco que me ayudaba con esa tarea, pero con este módulo ya no lo veo necesario, ¿sí? El módulo Fortifier es un módulo que de verdad que yo lo dejé de usar hace mucho tiempo, gente. Y hoy en día le he encontrado esto que me ha encantado por los resultados, ¿sí? El dron, si te preguntas el dron, el dron tampoco tiene nada del otro mundo. Como no tengo reparación avanzada, ¿sí? ¿Qué microchip estoy usando hasta el momento, sí? Se va a venir un cambio, un balance en los drones, pero hasta el momento estoy usando uno que se llama On Module User, ¿sí? On Module Use, que es cuando uso el módulo activo, me aumenta 18% el daño, ¿sí? Estoy usando por allí creo que dos de esos, así que voy a tener como 36 de aumento de daño cuando activo rompeescudos, ¿sí? Déjame en los comentarios qué tal te parece eso, porque te digo que es una versión free to play, ¿sí? El Angler, si tú te pones a compararlo en su funcionamiento, es mucho más letal. Su habilidad es mucho más castrosa que la habilidad del Mars. Sí, la habilidad del Mars simplemente es la cabeza que hace mucho daño, pero te puedes ocultar, puedes saltar, puedes irte detrás de un edificio y evitas ese daño de esa cabeza. En cambio, el Angler sí que sí te persigue, es un combate de corta distancia y te destruye porque aparte de todo te ciega, ¿sí? No te deja apuntar. Pero pensando en el futuro, el Angler lo más probable es que reciba un balance un poco fuerte, como le ha pasado a toda la meta, ¿sí? A todas las metas como el Fafnir y este nuevo Angler que, bueno, es una vaina sin sentido. Pero este Mars yo le tengo como que mucha más fe porque así como lo estamos usando, no te vas a ver afectado cuando le bajen un poco de daño a la cabeza. Yo ya llevo mucho tiempo en el juego y ya más o menos sé qué es lo que le hacen a ciertos robots porque son los mismos robots que hemos tenido antes. Antes son metas como cíclicas, repetidas, quizás un poco más chetado, pero al fin y al cabo la habilidad se parece mucho y le hacen siempre los mismos balances. Pensando en el futuro, este Mars es el que más te conviene a ti. Si hacemos un versus de qué es lo que te conviene en tu Angler free to player, este Mars es lo mejor, ¿sí? Fíjate todo el daño que hago. Yo juego mucho acá para esconderme, como te estaba diciendo. Y algo sumamente importante es utilizar una nave espacial o nave de soporte que te ayude con la parte de la vida. Si te has dado cuenta, me han bajado muchas veces la vida y yo utilizo la nave de soporte para recuperarla y también recuperar el escudo Aegis. Este Mars me ha encantado, me ha funcionado en contra de la meta. A veces me lo destruyen porque el juego es así. Sí, hay gente que piensa que estas combinaciones son como que imposibles de destruir. No, un Siren te mata muy fácil, un Harpy te mata muy fácil, un Seraph también con rompescudos, ¿sí? Todos estos pilotos que tengan rompescudos o la gente que usa rompescudos destruyen muy fácil el Mars. Pero si lo sabes utilizar bien, yo le daría del 1 al 10 a esto un 10 por lo letal, ¿sí? Su único punto débil es que no puedes recuperar vida, pero lo puedes balancear utilizando la nave de soporte. En este video yo estoy usando la nave que se llama Norlite, ¿sí? Pero también te sirve la Mantis que también es de soporte y es más fácil de conseguir. Bueno gente, déjame en los comentarios. Aquí en este video estuvo bastante, bastante loco este gameplay, me lancé 17 kills. De verdad que es una vaina impresionante el número de kills que hicimos con un solo robot y nos hicimos casi que 7 millones de daño con este robot. Ya lo he hecho muchas veces y por eso te quiero compartir esta combinación que me ha parecido accesible porque no es complicado conseguir los módulos pasivos. Hay otras combinaciones mucho más letales, pero tienes que tener muchos módulos pasivos nuevos por lo cual pues no le veo como que en costo-beneficio hay algunos módulos que no se consiguen todavía. Entonces pues los veo como más complicados. Fíjate que acá 17 kills, 6 balizas. A pesar de que hicimos bastante daño y tuvimos bastantes kills. Uf, estos son los enemigos. También fuimos por Bob Balizas. Fíjate que tiene un hangar MK2. Ya sé MK3, pues es difícil. Mi hangar tampoco es MK3. Así que bueno, no me doy más la vida por eso. Pero estos son los enemigos que me han tocado en esta batalla. Una batalla muy buena para que tú tengas en mente qué hacer con ese Mars, cómo utilizarlo y qué módulos pasivos te recomiendo y habilidades de piloto. Bye gente, que la sigas pasando muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!